Música Ok chicas para hacer estas figuritas para colgar en el árbol de navidad vamos a necesitar miren yo les voy a mostrar cual es la que yo estoy haciendo vamos a necesitar para hacer esas figuritas cartulina en color café blanca rosa verde y celeste eso es lo que vamos a necesitar para hacer estas figuritas para el árbol de navidad ok vamos a empezar ok lo primero que tenemos que cortar son figuritas así estas figuritas la pueden buscar en google y la imprimen en esta misma aguja la pueden imprimir y la recortan así con este color de cartulina que es café ok vamos a recortar esta figurita las que ustedes necesiten para el árbol yo voy a recortar 5 porque voy a poner una para cada miembro de la familia ok y con la cartulina y con la cartulina color celeste vamos a recortar así una figurita solamente es para hacerle un marquito aquí es solamente para hacerle un marquito a la figura así ok vamos a recortar de esta misma figura pero un poquito más chiquito nada más para que quede así no les doy medidas ni nada porque yo lo agarré de la internet y lo fui recortando con la cartulina blanca vamos a recortar este tipo de figurita que ahí mismo viene en la imagen yo se las voy a pasar aquí la imagen por si quieren hacer este mismo este es para el vestidito de la mamá miren como aquí no se logra apreciar bien por el brillito pero aquí yo los marqué y ya nada más los voy a recortar con un ya sea con un exacto o con unas tijeras yo ya tengo aquí lo imprimí y ya tengo aquí el molde entonces nada más lo voy a pasar ya sea con un lápiz y ya Ok, ya que tenemos el molde del hombre, mujer, el del marco, y ahora voy a hacer las figuritas que van aquí, estas, solamente las voy a pasar, y voy a hacer lo mismo con los ojitos, la boca, y ahora voy a hacer lo mismo, y ya está listo, y saben que chicas, no me había fijado que esta, esta hoja tenía, es de pegamento por la parte de atrás, así que me va a servir muy bien, miren, ya la había usado esta, la tenía ahí regada, y pensé, le voy a poner esta, porque en el dibujo original es color rosita, esto sería color rosita, pero yo lo quise poner así con algo de glitter, pues como va para el árbol de navidad, pues para que resalte ahí un poco más, esta es la mamá y el papá, así que esos van juntos. Ok, primero es la plantilla, después esto lo vamos a centrar, y esta es la hija, y este es la hija, y este es el hijo, ok, ok, lo vamos a centrar, así, y después le vamos a poner su plantilla, tenemos que buscarle el lado, y? 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 Ok, ya aquí tenemos a la mamá, a la hija, esa es la hija, porque la mamá y el papá están juntos. Así los recorté todos los dos pegaditos. Ok, vamos a hacer al hijo. Si pueden encontrar de este mismo papel todos, ay chicas mucho mejor, así aquí se me manchó el papel, porque lo tenía ahí hace mucho tiempo y me lo encontré y dije, oh mira este me puede servir para hacer las figuritas para el arbolito, pero pues así está. Y pensé que no se iba a notar, pero pues sí. Ok, ahora le voy a poner este, no, voy a ver si está del lado correcto. ¡Gracias! Y para ponerle en la parte de atrás chicas, voy a hacer con este mecate, nada más le voy a poner aquí silicón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por fin ya terminamos nuestros adornos para el pinito. Espero que haya sido de su agrado, chicas, chicos, está muy, muy fácil y pues es algo novedoso que podemos poner para nuestro pinito. O lo pueden usar para una tarjetita sin ponerle el mecate, sin ponerle eso, lo pueden usar también como para una tarjetita para regalar. Y bueno amigas y amigos, esto fue todo por este video. Espero que haya sido de su agrado y si fue así, por favor regálame un like y ayúdame a compartirlo. Y si no te has suscrito, por favor únete a nuestra familia aquí en tu canal Charis Díaz. Gracias por acompañarme en un video más y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!